Buenos días. ¡Pulga! ¿Felices dos años, Pulga? ¿Pulga, felices dos años? Felices dos años. Dos años juntos, ¿puedes creer? ¡Despiértate, Pulga! ¿Qué hizo? Le traje cafecito y un regalito. ¡No! Ese es tu regalito. Voy a hacer una cajita que la voy a llenar de fotos por todos lados, de cosas que a ella le van a gustar seguramente. Y por dentro, un bombillo que quiero que sea el primer bombillo que tengamos en nuestra casa el día que nos casemos y nos movemos juntos. Un gorrito de bebé para nuestro primer hijo. Un gorrito de conejito. Una cajita de clavos y tornillos para cuando yo sea el hombre de la casa y me toque arreglar todo en la casa. Y una bolsita de pañales para nuestro primer hijo. ¿Por qué, monjito? Te amo. Te amo, Pulga. Ábrelo, Pulga. Nosotros lo proteccionamos a él. Él vive en Tanzania, ¿cierto? Sí. Se llama Eladia. ¡Guau! ¿En serio? Sí. Muéstralo. Ahora me puse a gerar yo también. ¡Ay, te amo! ¡Guau! No puedo hacer esto para mí. ¿Cómo? No puedes hacer esto para mí. Bueno, estamos en camino a no sé dónde, yo no tengo ni idea porque me está llevando de sorpresa. Es una sorpresa, es algo que a ella le va a gustar muchísimo, pero todavía no le he dicho qué es. No sé qué es. Entonces, nada, estamos en camino, yo estoy súper ansiosa, nerviosa y feliz porque estamos cumpliendo dos añitos. 730 días. Amor. Pocho, ¿cómo te sientes? Ya vamos a llegar donde empieza nuestra aventura. Me traje una aventura náutica. Te voy a llevar en calle a un lugar maravilloso. La sorpresa es a dónde vamos, pero nos vamos a ir en calle, vamos a ir en calle. Bueno. Bueno, Pocho. Bueno. Contigo estoy completo. De Dios heredaste el don de crear algo mágico desde las cenizas. Me abrazaste cuando era un rompecabezas al que le faltaban más piezas de las que tenía. Me diste un centro de gravedad y me devolviste el sentido. Mirándote, encontré calma. Mis caminos por delante se hicieron largos y ya no me asustaban porque sabía que tendría con quién caminarlos. Jorge Drexler lo dijo mucho mejor que yo. A la sombra de tu luna se acunó mi corazón. Se borraron mis arrugas. Mi casa se iluminó. Germinaron más canciones de las que yo merecía. Se paró el reloj de arena. 730 días. Te amo, media luna. Los mejores 730 días de mi vida. Yo tengo unos planes. ¿Tienes qué? Unos planes. ¿Tienes planes, pollo? No sé. No sé. ¿De qué tiene planes? Pero cuente a la gente que estamos haciendo. Estoy por entregarles el regalito. A ver. Vuelteese. Cierre los ojos. Ok. Y siéntese. Y puede abrir. ¿Qué es esto? ¡Pollo! Sin ti mi vida no tiene sentidos. ¡Pulga! Aquí estoy preparando el regalo de Cami. Son muchas cajitas de todos sus sentidos. Entonces, por ejemplo, este es el de la vista. El de los ratos. No he terminado de hacer los demás. Pero ya es el día. Y estoy muy feliz. Estoy cansada porque son las 2 de la mañana. Pero estoy muy emocionada. Tienes que abrir por número. Oh, bueno, ok. My heart. No, por número. Dice 1. Eso es un 7, mi amor. Ay, que pucha. Ok, side. Cuando yo estaba chiquito yo tenía una de estas. ¡Wow! 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 ¡Uf! Pero cuando yo estaba chiquito eso no se veía así como se ve ahora. ¡Uf! ¡Uf! Sí se ve. ¿Sí se ve? ¡Sí! A ver, espere. ¡Wow! ¡Wow! Es que necesito que la gente entienda qué es esta vaina. Evaluna tomó un curso de sommeliería, que es lo de la cata de vino. Y la tipa que le dictó el curso le dijo que mentalmente uno tiene que empezar a construir para sí mismo como un anaquel de tarritos donde habiten los olores. Touch. Sound. ¿Me construiste un shaker? Lo hice con fríjole. ¿Sí? Sí. Uno para ti y uno para mí. Yo ya te comparto. Lo voy a dejar para el café, ¿ok? Dale. Sexto sentido. ¿Qué es esto? ¡Wow! El mejor regalo de la vida. ¿Sabes que lo necesito siempre? Un cuadernito de Moleskine, que es mi marca favorita de cuadernos. Cierra los dos. Bueno, por este regalo te voy a hacer el mejor café del mundo. ¿Qué suena? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Es un viaje esta vaina. ¿Qué es esto, Pocho? Es mi corazón, es ese tipo. ¿Y qué es esto? ¿El viaje adentro de tu corazón? ¿Pulga, me estás regalando tu corazón? Sí. ¿Para mí? Siempre. Todo el día. Yo lo voy a cuidar, ese corazóncito siempre. Dos años y diez años y cincuenta años y mil años. Y cuando nos mudamos juntitos también. Uy. Te amo, mi pueblo. Te amo, mi amor. En este momento estoy solo porque Evaluna me está preparando otra sorpresa. El novio mío. Llévanme, llévanme. Oye, ¿para dónde estamos yendo? ¿Qué es esto? No, Pocho. Amor. Hola. Bienvenidos al restaurante de Mao. Estamos muy contentos de tenerlo aquí. Es un gran honor para nosotros. Quedarse a antojar. Amor, ¿quieres un besito? Sí, un besito. Gracias. Salud. Salud. Buenas. Buenas. ¿Cómo están disfrutando la noche? Mucho. Todo agradable. Especial de la casa. Preparado por la chef, Manuela Echeverry. Maizitos. ¡Epa! Maizitos, toda la vida mi comida favorita. ¡Con Doritos! ¡Con Doritos! Dios, gracias por estos 730 días al lado de la pulga. Síguenos llenando de tu energía para que podamos seguir viviendo esta relación. A través del amor y de las cosas positivas que tienes dispuestas para nosotros. Que sea mucha más felicidad para ella y mucha más para mí. Y que cumplamos con el propósito que tienes para nuestras vidas juntos. Te amamos. Amén. Amén. Amén.